Vamos por ese helicóptero Ahora si vamos con todo hermano, que no nos pare nadie A los rapidos y furiosos Pum, entramos con todo hermano Empezamos con 4 estrellas 4 estrellazas de arranque hermano De golpe nomas, 4 estrellas Uy 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 Que me revientan bro No pares, no pares, no pares No pares Vamos Trevor, vamos Trevor Esto es el test Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quien quiere venir Vamos, preparados para despegar Vamos, vamos, vamos Ya estamos en el aire Es verdad que me van a perseguir los militares Vamos, 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 vamos Realmente que no me disparen, ah Voy con chas, mira Estas bien parando Vamos, aquí va, aquí va Vamos, 3, oh No, 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 no No, no, no Esto es la bala nomas, pero Tenemos 4 estrellas, hermano 4 estrellas ¡Ah! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Nos liberamos! ¡He he he! ¡He's an unwieldy thing if Michael don't get those lessons! ¿How are you doing, Trev? Fine! For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's the heavy lip chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Fíjense. Fíjense, ahora ya tenemos el submarino, tenemos el helicóptero. Ahora sí estamos preparados para el gran golpe de mano. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate, no vi, no vi. Me pasé, creo que nos estamos pasando, ¿ah? a lo vi ha lo vi, ha lo vi. Tranqui, tranqui, tranqui Ah, no, que tan difícil es bajar un oligócter aún Ah, paralo, que no me hagas aún Creo que ya está, ¿no? No, por favor, adquiere que lo deje más adelante Bueno, me bajo, a esta mierda No supera la mano, el hip hop de los nuevos